Y desde la décima región de Chile, provincia de Yanquiwe, comuna de precia, los fabulosos Charro. Y recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas, las noches de idilio en que todo lo dabas, la luna que fue fiel testigo de lo que existió. Palabras del alma que el tiempo desgasta, promesas de amor que en la brisa se apagan, caricias de miel que en las olas el mar se llevó. Se te olvidó, cuando decías que te hiciera eternamente el día, y te entregabas hasta el fin, para beber del agua pura de mi amor. Se te olvidó, cuando me diste en cada beso entero el corazón, se te olvidó que me querías, y me decías que serías solo para mi enamorada. Y ahora ya no estás. Y dime, si olvidaste mis caricias y mis besos, si fuiste completamente mía mi amor, dímelo, dímelo. Recuerdo el deseo que había en tu mirada, soñabas conmigo entre sábanas blancas, contaban las horas por verme, si no estaba yo. Hay anhelos sinceros que un día se fueron, tristezas que llevo y que hoy me desgarran, besares atados a un tiempo que no volverá. Se te olvidó, cuando decías que te hiciera eternamente el día, y te entregabas hasta el fin, para beber del agua pura de mi amor. Se te olvidó, cuando me diste en cada beso entero el corazón, se te olvidó que me querías, y me decías que serías solo para mi enamorada. Y ahora ya no estás. No, no. Y llora, y llora mujer, porque ya no eres completamente mía. Mira como estoy, completamente feliz. Soy triste a la vez mi amor Porque ya no estás a mi lado